Los cables de control, como son extremadamente flexibles, son la mejor opción para instalaciones fijas o móviles en las que se requiere una gran facilidad de manipulación. Pueden emplearse en instalaciones interiores y exteriores, enterradas o canalizadas. La gama FlexTel pertenece a la familia de cables de control de top cables que podemos encontrar en acometidas, instalaciones de alumbrado público, conexiones de máquinas, iluminación e industria del espectáculo y, en general, en instalaciones industriales.